a la paz de dios muy buenas tardes qué tal estáis espero que muy bien y bienvenidos a un nuevo vídeo de mafia diablo 3 bien estamos en otro vídeo del suscriptor en el cual pues bueno ya había más de uno que nos lo había pedido entonces venimos aquí con la will del cazador de moños personalmente no soy muy partidario de manejar este personaje porque a mí personalmente no me gusta mucho pero aún así como muchos lo habéis pedido etcétera pues como somos varios en el clan que manejan muy bien este personaje pues hemos cogido una de las buis de acuerdo la siguiente wish esta vida hacemos con mantícula pero la siguiente seguramente si podamos hacerla con con la calamidad de acuerdo que es una de las dos armas con la cual la gente normalmente pues lleva lleva a su cazador de demonios el acuerdo por lo general a datos datos del equipo en general pues podrían darse muchos pero fundamentalmente se sustenta sobre lo mismo de siempre no que es resistencia a todo vitalidad destreza daño de crítico y probabilidad de crítico si os fijáis yo por ejemplo tengo aquí 55 por ciento de probabilidad de crítico y daño golpe crítico tengo casi 500 ahora porque sustenta sobre esos pilares pues es muy sencillo cuando veamos las habilidades pues lo veréis no bueno a ver estáis aquí viendo aquí viendo equipo etcétera cuando vi el visor de andariel vale muy bien por ejemplo el legado del muerto yo personalmente si lo mejoraría lo que es que ya se va de un poco de presupuesto no porque estamos viendo pues que puede llegar hasta 20 velocidad a que el nuestro tiene 15 incluso a 10 de probabilidad de crítico no tiene 9 y medio bueno medio punto no pasa nada no pero bueno que podría llegarse el anillo pues estamos muy contentos con él la verdad velocidad ataque daño de crítico probabilidad de crítico podría llegar a 6 pero estamos ahora mismo todo desemboca siempre en dinero la mantícula de verdad que está muy bien lo único que bueno si se puede pillar con un poquito más de destreza y velocidad ataque a lo mejor creo que llega hasta 12 ya no estoy tan seguro porcentaje del año si puede llegar hasta 40 o 30 creo que ya se ha llegado a ver y bueno los guantes como siempre probabilidad de crítico daño de crítico como veis estos guantes son de inteligencia de acuerdo ya os digo como a mí no me gusta mucho eso lo que no quería dejar al al cazador desnudo entonces por eso le he puesto esos guantes después en los brazaletes estos pues estos son de son de bueno si tienen destrezas son caídos y bueno si tienen dos elementos probabilidad de golpe de crítico hay hasta 6 de acuerdo este es de 4 pero bueno resistencia a todo yo creo que lo compensa muy bien el amuleto de destreza inteligencia mejor que hubiese tenido vitalidad de inteligencia pero bueno velocidad ataque daño de crítico y probabilidad de golpe de crítico la verdad es que está muy muy bien y el visor de andaliel bueno porque tenemos esto y no tenemos por ejemplo la el visor de natalia pues porque el visor de natalia si lo queremos decente se va de precio este tiene velocidad ataque destreza y la probabilidad de golpe crítico y además que es muy poco el daño de fuego sufrido normalmente lo sé yo creo que los he llegado a ver hasta de 25 y 25 es una cantidad considerable cosa que yo no jugaría la verdad bueno llevamos dos partes de ina sobre todo para que nos den el bonus de 130 de destreza llevamos también la el otro el otro par de natalia porque junto con el anillo y las botas porque queremos los dos packs de probabilidad de golpe crítico entonces crítico perdón entonces vamos a pasar un poco a ver ya las habilidades porque es algo que puede interesar habilidades de acuerdo en el clic en el clic izquierdo tenemos fuego rápido un cañonero con cañoneo está este ataque sólo se usa cuando tienes un grupo bastante alejado y que otra persona ya está entreteniendo de acuerdo es decir esto es fundamentalmente un ataque a distancia puro y duro si lo haces a cuerpo a cuerpo te vas a entretener más te vas a entretener más y va a ser menos efectivo que otras habilidades que tenemos aquí que ahora las mostraremos pero ya os digo si están lejos y los está entretenido otra persona y podéis hacer mucho daño con fuego rápido lo hacéis muy bien en el clic derecho tenemos las granadas junto con la granada de racimo esto es lo que nos genera odio de acuerdo vais a ver poco a poco porque tenemos esta combinada con otra de acuerdo en el arsenal tenemos en el número uno tenemos el centinela junto con la ronda de centinela protector de acuerdo para que nos reduce un 15% el daño que sufren los aliados generalmente esta runa más que usarla para los aliados la usamos para nosotros personalmente creo que aquí las únicas dos habilidades que ayudan al equipo son el fuego rápido y la trampa de cuchillas con el campo de minas volviendo a centinela te hace un campo que reduce el daño de crítico de acuerdo que reduce el daño el centinela junto con las granadas es lo junto con las granadas y el poder de las sombras es lo que va a hacer nuestro combo casi ideal de acuerdo vamos a seguir salto mortal con salto consecutivo es simplemente una habilidad para poder huir de acuerdo porque cuando hay hielo etcétera que ya o se te juntan un par de élites etcétera ya clama el hecho de decirle te tengo que irme de aquí para coger una posición mejor para jugar el poder de las sombras el poder de las sombras lo tenemos junto con el de reducir un montón el daño porque porque la peculiaridad de esto es que aguantamos bastante poco entre comillas te acuerdas si tenemos 38 mil de vida tenemos poco no es mucho ya lo sabemos pero lo compensamos con muchísimas resistencias y como como método correctivo para poder compensarlo un poco más pues usamos usamos la runa de tinieblas no reduce todo el daño sufrido mientras el poder de la runa está activo como vais a poder ver generalmente esta runa esta esta habilidad siempre la vamos a tener activa siempre que sea un combate entre comillas largo y que tengas gente de cerca la vas a poder tener siempre activa ya lo veréis y por último la trampa de cuchilla trampa de cuchillas tiene un vamos tiene un coste muy alto tiene un coste relativamente alto y es la que hace daño también es apoyo es decir 30 cuchillas y como he dicho antes y fuego rápido un cañoneo es lo que va a dar un poco el apoyo al grupo de acuerdo tú vas a apoyar en daño pues eso lo que va a dar el daño después la lo diferentes las diferentes pasivas tiro con arco tiro con arco pues como tenemos una ballesta más 50% año crítico que creo que es muy 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 útil para tener más daño sobre todo o sea no tiene más la tenemos por daño el acechado nocturno esta es muy importante no quitársela nos genera un punto de disciplina por cada golpe crítico que hagamos hacer las cuentas de que si cada dos golpes uno va a ser crítico porque tenemos 55% de daño de probabilidad de crítico totalmente eso va a ir muy muy rápido vamos a regenerar un montón y vamos a estar casi siempre pudiendo usar el poder de las sombras y por último perfeccionista reduce el 10% el coste de disciplina de todas tus habilidades aumenta tu vida en madura y todas tus resistencias un 10% creo que es muy útil porque si queremos encima estar espameando totalmente el poder de las sombras necesitamos que si es más barato pues mira es más barato de acuerdo pues siempre que vamos a hacerlo lo hagamos lo que normalmente hacemos cuando estamos en un grupo de acuerdo cuando estamos pegando etcétera yo lo he podido experimentar muy de forma muy simple pero porque ya os digo no me gusta el personaje pero lo que lo que se ha podido ver es lo siguiente cuando combinamos el centinela y las granadas esto regenera la disciplina una barbaridad cuando está muy cerca lo ideal es que hagamos esto es decir nos vamos nos vamos al lado que sea ponemos la valle ponemos el centinela vamos soltando las granadas y a la vez le estamos dando al poder de las sombras y vamos regenerando una barbaridad y le seguimos dando al poder de las sombras de acuerdo cuando vemos que se va acercando un poquito más lejos podemos poner la trampa las las trampas y así continuamente y cuando ya veamos que están muy 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 lejos pues oye ya podemos usar la ya podemos hacer el fuego el fuego rápido que no puedo hacerlo porque no hay enemigos pero fundamentalmente va así espero que os haya quedado un poquito claro de acuerdo porque ya os digo no yo me he quedado central fundamentalmente en el equipo y las habilidades vale y a pesar de que son de que es un personaje que no me gusta mucho como ya he dicho porque es que lo hago porque vosotros lo habéis pedido y también porque muchos del clan decimos que es necesario que lo sepáis y de verdad que yo creo que es que es útil que sirve y bueno cosas que me han dicho que podría cambiarse un poco del equipo quizás que tener un poco más resistencia a todo o vitalidad de algunas partes del equipo porque aguantamos relativamente poco aguantamos relativamente poco pero uno que sepa manejar esto uno que sepa manejar el personaje de esto de hecho este equipo originalmente es de Riazor Blue al cual le doy un gran saludo desde aquí y que bueno de igual forma lo digo si tenéis alguna duda lo ponéis en los comentarios etc pero que a Riazor Blue yo lo he visto jugar con este y le va muy 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 bien de hecho esta build se la dimos a un americano que jugamos con él un muy simpático por cierto y la llevaba y prácticamente estaba en mitad de todo el jaleo y era inmortal es decir no moría ¿por qué? porque estaba todo el rato spameando la habilidad de poder de las sombras bueno chicos yo espero que os haya sido útil que os haya gustado el vídeo ¿de acuerdo? ya sabéis dadle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente que tengo pendiente presentar al bárbaro y a ver si hacemos una build del bárbaro decente y en futuros vídeos de igual futuros vídeos del suscriptor también haremos la otra build del del cazador de demonios con la mantícula no la haremos esta vez con el con la calamidad ¿de acuerdo? que juega un poco juega un papel un tanto distinto comparado con la mantícula bueno chicos nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!